Son verdes y no son plantas, salto y no son saltones, ando en la uva y no son peces, adivino que son. Arra! Por la ruga abajo, va un becho extraño, pequeñito, orelludo, y con un largo rabo. Arra! Pequerrecho Cholombinca, vestidillo de algodón, fillo de una naita tesa y de un paima de boador. Periño! No es un pasado, ni tampoco un rato, pasa el día dormido o la noche boado. Morceo! Os nenos del primero, filhos de la pichuñal, os animais! Morcalds 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 Gracias.